¿Qué es el partido? Eso es muy bueno para nosotros y creo también que hemos dominado el rebote total. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié en el tema del rebote para poder jugar al ritmo que el equipo requiere. Y bueno, en principio Andorra yo creo que es un equipo que va a jugar dos competiciones, que ha fichado muy bien. Y bueno, a priori era muy difícil ganarles y después del partido tengo que deciros que también ha sido muy difícil ganarles.